Música 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 Gracias por ver el video. ¿Cómo no recordarte, mi querido Neuquén, si tu viento sueño ha quedado en mi piel? Tus aguas cristalinas de hielos del chachí, fecundando semillas del piñón por venir. En tus cumbres nevadas, nubes regándote, bendición de la siembra, del mapuche Neuén. Vallecito querido, de frutilla y coiro, cuando escucho tu río, canta mi corazón. Oh, 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 oh. ¿Cómo extraño tu enero? Viéndote florecer, pastores hacia el cielo, chivos que proteger. Tus aguas cristalinas de hielos del chachí, fecundando semillas del piñón por venir. En tus cumbres nevadas, nubes regándote, bendición de la siembra, del mapuche Neuén. Vallecito querido, de frutilla y coiro, cuando escucho tu río, canta mi corazón. Mi querido nunca. Vallecito querido, de frutilla y coiro.